¿Por qué emití mi voto a favor de Rosario Piedra Ibarra para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Primero, porque con el principio de austeridad republicana, Rosario Piedra ha demostrado que es posible lograr resultados significativos. Con la mitad del presupuesto, se han emitido el doble de recomendaciones que en administraciones anteriores. Este ahorro en lujos y burocracia ha permitido aumentar el presupuesto destinado a la atención a víctimas, pasando del 54% en 2019 al impresionante 70% en 2023. Segundo, porque con ocho presidentes al frente de la CNDH, Rosario Piedra se ha consolidado como la presidenta que más recomendaciones ha emitido en la historia, alcanzando el 24% del total desde su fundación. En 2023, se brindaron 304,228 servicios de atención a víctimas, de un total de 26,118 expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos. 20,667 ya han sido resueltos. Este año, se emitieron 371 recomendaciones, el número más alto de la historia de la CNDH como organismo autónomo, de las cuales 239 fueron acatadas por las autoridades. Además, se ha optimizado el proceso de atención, garantizando un tiempo máximo de espera de solo 24 horas desde la recepción de solicitudes. Tercero, porque Rosario Piedra es la primera presidenta de la CNDH que ha sido víctima de violación a sus derechos humanos, siendo hermana de Jesús Piedra y Barra, quien fue víctima de desaparición. Además, es importante señalar que de los siete presidentes anteriores, cinco eran policías disfrazados de defensores de derechos humanos. Jorge Carpizo Magregor fue procurador general y secretario de Gobernación con Salinas de Gortari. Jorge Madrazo Cuellar fue procurador general con Ernesto Zedillo. José Luis Ramos Rivera fue subprocurador de la PGR y Mireli Rocati, fiscal especializada en Chihuahua. José Luis Soberanes, Raúl Plasencia Villanueva, Luis Raúl González Pérez, que también fue subprocurador especial de la PGR. En el pasado, la CNDH no actuó o simuló su participación en la declaración de violación de derechos humanos en masacres tan terribles como la de Acteal y Aguas Blancas. Y no olvidemos que durante la administración de Calderón avaló una absurda y falsa guerra contra el narco y también fue cómplice en la tragedia de la guardería ABC. La CNDH, en tiempos de Peña Nieto, fue omisa en los casos de Nochistlán, Atenco y Ayotzinapa. Al contrario, bajo el liderazgo de Rosario Piedra, la CNDH ha defendido el interés superior de la niñez al enfrentar la arbitraria e ilegal confiscación de los libros de texto gratuitos de la SEP impulsada por los gobernadores de Chihuahua y Coahuila. Según la Encuesta Nacional de Opinión de Vivienda, en 2023 el pueblo de México se sintió un 15% más cercano a la CNDH en comparación con 2019. Con Rosario Piedra se ha ordenado la reapertura de casos graves de violaciones a derechos humanos como el caso de Ayotzinapa, el de Ernestín Asensio y el de la Guerra Sucia, entre otros. Por todo esto y por congruencia con el movimiento al que pertenezco, mi voto fue a favor de Rosario Piedra. Un voto perfectamente razonado, sobre todo considerando que la derecha, ahora que ha perdido al poder judicial, seguramente volcará toda su hipocresía bajo la falsa defensa de los derechos humanos que nunca defendió. Por eso, hoy ratifico con mi voto la defensa que haremos de no permitir que se pongan piedras en el camino de la prosperidad, de la seguridad y del respeto máximo de los derechos humanos en México. Muchas gracias.